Sigue al Doc en la Plataforma Morada Juego de Cartas en Motocicletas Los Mecanismo Antiguo, Ancient Gear, o como se los conoce en OCG Antikugia, que significa engranaje antiguo Son un arquetipo de fusión cuyos miembros en su totalidad son del tipo máquina y en su mayoría del atributo tierra Usados por el profesor Cronos en el anime de Yu-Gi-Oh! GX, Rudolf Hetman en el anime de Yu-Gi-Oh! 5DS Y los Obelis Forks Yuri y Dennis en el anime de Yu-Gi-Oh! RV Viendo la luz por primera vez en el año 2005 en el booster pack de los Millennium En cuanto a su inspiración, en su mayoría son robots humanoides Otros son animales o seres mitológicos Que parecen aludir a la mitología griega, más específicamente a los soldados griegos Por lo que se cree que podrían estar relacionados con el Mecanismo de Antiquitera Que data del siglo II o principios del año I a.C. Que se cree que es la primera computadora analógica fabricada para calcular la posición de los astros En cuanto a su estilo de juego, la gran mayoría de sus miembros comparten el efecto de que cuando atacan El oponente no puede activar hechizos, trampas y o efectos de monstruos Además de algún efecto característico Junto a sus magias que algunas si son destruidas pueden invocar otros monstruos Mecanismo Antiguo Y otros efectos de búsqueda y reciclaje El arquetipo se enfoca en el spam de sus miembros para tener los suficientes materiales Para escalar en sus boss monsters de fusión Y ganar el duelo por un OTK sin respuesta atacando múltiples veces Una vez puestos en materia comencemos con las curiosidades Ancient Gear Fue usado por Cronos en su duelo contra Maeda en el capítulo 50 del anime de Yu-Gi-Oh! GX Junto a Dark Magician y Booster Blader Son los únicos monstruos cuyo nombre es el nombre del arquetipo al que pertenecen La diferencia es que Ancient Gear no es una pieza clave de su estrategia Mientras que el mago narcisista y el complejo de pito chico si lo son Y el diseño de Ancient Gear Token es el mismo que el de Ancient Gear pero con extremidades Ancient Gear Haunting Haunt Fue usado por los Obelisk Forks en todos sus duelos Y por Dennis en su duelo contra Kurosaki Shun en el capítulo 74 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-B Puede que sea la versión inferior de Ancient Gear Beast ya que tiene la mitad de sus estadísticas Ancient Gear Beast sería usado por el profesor Cronos en su duelo contra Kamula en el capítulo 31 del anime de Yu-Gi-Oh! GX Y aparece en la ilustración de Ancient Gear War Shock En el anime Haunting tiene otros homólogos de fusión Doble, Triple y el Ultimate Ancient Gear Haunting Haunt Los cuales son usados por los Obelisk Forks y Dennis en Yu-Gi-Oh! Arc-B Aunque estos no son oficiales La fusión de todos sería el Chaos Ancient Gear Giant El cual si es oficial y sería invocado por Dennis en su duelo contra Kurosaki Shun en el capítulo 74 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-B También es utilizado como el arma principal de la academia en su ataque a Herlan en la dimensión Exit Tiene 10 cabezas en total aludiendo a las cabezas de los monstruos que se utilizan como material para su invocación en el anime y a su nivel 10 Y es el único miembro del arquetipo de Atributo Oscuridad Es una de las cartas de soporte que viene para este arquetipo en el booster pack Legacy of Destruction Y está inspirado en el profesor Crowler Ya que eso que la gente piensa que es su pito No, es el saco de duelos del profesor Crowler Sumándose a la lista de monstruos que hacen alusión específicamente a un personaje del anime Como los Bujin Por cierto tengo video de los Bujin en el canal Ancient Gear Soldier fue usado por Cronos en su duelo contra Kamula en el capítulo 31 del anime de Yu-Gi-Oh! GX Y varias copias de esta carta fueron usadas contra Serena en el capítulo 41 del anime de Yu-Gi-Oh! RP Es el único de los primeros Ancient Gear que solo tiene el efecto de que cuando ataca al oponente no puede activar hechizos y trampas A diferencia del resto que cuentan con uno o varios efectos adicionales Cuenta con una versión mejorada Ancient Gear Tanker basado en la carta de Ancient Gear Tank siendo parte del soporte que llegará en Legacy of Destruction y aparece en la ilustración de Ancient Gear Advance, War Shock, Catapult y Factory Ancient Gear Frame Este parece ser el endoesqueleto de los Ancient Gear Humanoides como el Ancient Gear Golem o Soldier Su nombre para el español fue traducido como marco cuando frame significa armazón Bueno eso dice la wikipedia pero frame también puede significar marco Pero en cualquier caso está mal traducido porque en japonés se llama Furemu que significa cuerpo Ancient Gear Wyvern fue usado por Yuri en su duelo contra Azkatenjoy en el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Y está basado en los wyvernos un tipo de dragón que se distingue por tener una cola puntiaguda que se cree que está envenenada y que no tiene las patas delanteras solo tiene alas y las patitas de atrás Ancient Gear Knight fue usado por los Oblix Force en el anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Siendo el primer, único y esperemos que último monstruo géminis del arquetipo Aparece en la portada del Battle Pack Epic Down y en las ilustraciones de Gemini Counter y Ancient Gear Catapult Después tenemos a Ancient Gear Engineer y Vox Que pues lo único que hay que decir de estos es que fueron usados por el profesor Cronos en su duelo contra Napoleón en el capítulo 69 del anime de Yu-Gi-Oh! GX Y el otro por Yuri en su duelo contra Azkatenjoy en el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V La verdad que más allá de eso no hay nada que decir Así que ahora pasamos a monstruos del arquetipo Ancient Gear que se relacionan con el arquetipo de los Gadgets Arquetipo al cual ya le dediqué video por cierto Empezando por Ancient Gear Gadget fue usado por Yuri en su duelo contra Azkatenjoy en el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Tiene en su pecho tres círculos que podrían ser una alusión a los tres gadgets principales Rojo, amarillo y verde Aunque también podrían ser una alusión a su efecto que evita la activación de hechizos, trampas o monstruos durante el ataque Ancient Gear Gadgeton Dragon Su diseño es similar al de El Emperador Dragón En la parte superior de su cuerpo presenta tres ranuras para los tres gadgets principales Rojo, amarillo y verde Activando su efecto correspondiente Puede que Ancient Gear Reactor Dragon sea su versión mejorada Gadget fue usado por Yuri en su duelo contra Azkatenjoy en el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Y ambos aparecen en las portadas de los Structure Decks, Machine Revolt y Machine Reactor respectivamente Ancient Gear Hydra fue usado por Yuri en su duelo contra Sora en el capítulo 125 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Tiene junto a Ancient Gear Gadgetron Chimera Tres cabezas junto a una cuarta cabeza en la cola Además de que ambos tienen tres ranuras para los tres gadgets principales Rojo, amarillo y verde Las cabezas de Chimera son las de Ancient Gear Soldier, Beast y Dragon Además de que junto a Ancient Gear Commander y Vox Son los únicos que no tienen un efecto para evitar la activación de efectos de monstruos, hechizos y o trampas durante su ataque El cuerpo de Hydra y Chimera parecen ser el de Ancient Gear Gadgeton Dragon Y ambos están basados en la Hydra de Lerna y en la Chimera respectivamente Ancient Gear Howitzer fue usado por Jean-Michel Roger en su duelo contra Akaba Reiji en el capítulo 98 del anime de Yu-Gi-Oh! ARC-V Está basado en un obus, una pieza de artillería cuyo tubo tiene una longitud inferior a la del cañón y superior a la del mortero Y es la única fusión de este arquetipo que no tiene el efecto para evitar que el oponente active efectos de hechizos, trampas o monstruos Ancient Gear Ballista es el primer y único Link del arquetipo Está basado en la ballesta de repetición O Chu-Ko-No, un arma china de carga semi-automática que dispara múltiples flechas en pocos segundos Y terminamos con Ancient Gear Golem Fue usado por el profesor Cronos en su duelo contra Yuda y Yuki en el primer capítulo del anime de Yu-Gi-Oh! GX Siendo su carta insignia, duelo al que se hace referencia en la ilustración de Cross Dimensional Duel Aunque se supone que esta es una carta legendaria y muy rara Dimitri tenía otra y lo usa en su duelo contra Shou Marufuji en el capítulo 18 del anime de Yu-Gi-Oh! GX En el manga se menciona el arquetipo y a este monstruo pero el profesor Cronos nunca tiene duelos También es utilizado por Rudolf en su duelo contra Yusei en el capítulo 67 del anime de Yu-Gi-Oh! 5DS También es utilizado por Yuri en su duelo contra Asuka Tenjoy en el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! Art B Tiene una cresta en su casco que alude a la cresta de los militares romanos Está basado en un golem, una criatura guardián hecha a partir de barro Cuenta con varios homólogos Toom Ansinjir, ya hice video de los Toom, vayan a verlo Tiene otras dos versiones mejoradas Ansinjir Golem y Ultimate Pound El cual está basado en el nombre del ataque del Ansinjir Golem Además de ser un homenaje al capítulo 167 del anime de Yu-Gi-Oh! GX El cual ganó una encuesta realizada en la revista B-Jam Donde los fans eligieron como el mejor duelo El segundo que tuvo Jaden Yuki contra Crowler El segundo homólogo es Dark Golem Yo lo llamo el mano pajera Que es parte del soporte que viene en Legacy of Destruction Y por último tiene dos homólogos de fusión Ansinjir Megatón Golem El nombre Megatón es una unidad de energía liberada por una explosión Equivalente a un millón de toneladas de Trinito Tolueno Y Ultimate Ansinjir Golem Fue usado por el profesor Cronos en su segundo duelo contra Yudai En el capítulo 167 del anime de Yu-Gi-Oh! GX Duelo al que se le hace referencia en la ilustración de Ansinjir Duel También es usado por Yuri en su duelo contra Asuka Tenjoy En el capítulo 123 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-B Es el primer monstruo de fusión del arquetipo Sigue siendo el único monstruo del juego que tiene 4400 puntos de ataque originales Parece estar basado en el caballo de Troya Ya que si es destruido puede invocar un Ansinjir Golem del cementerio Y Ansinjir Golem aparece en la ilustración de Ansinjir Advanced y Catapult De hecho ambas cartas son la misma situación Solo que en Advanced se ve la ilustración entre comillas ampliada Y en el fondo de ilustración podemos ver el Ansinjir Castle Antes de pasar con el deck me gustaría mandarle un saludito a todos los nuevos miembros del canal Y a Pablo y su cuenta secundaria Carlos Menem Quien es el que regala las membresías Así que todos a chuparle la pija a él Ahora si como siempre al final de los videos aquí tenemos el deck profile Y bueno que te digo el Ansinjir con el soporte que le dieron Ahora es un deck bastante fuerte Bueno no lo considero un tier 1 imposible de ganar Nos va a romper el orto Pero si es bastante rudo Porque la idea del arquetipo es usar a Commander Tirarlo al cementerio Activar directamente la trampa desde la mano Y hacer una fusión Ya sea Megaton o Ultimate Y atacar 3 veces Y si es Ultimate de preferencia porque tiene 4400 puntos de ataque Además de que hace penetración Es muy probable que no pueda el oponente tanquearse 3 golpes de 4400 Sin mencionar que son golpes sin respuesta Aún así el arquetipo es bastante frágil Ya que al ser un deck puramente enfocado en el OTK El ir primero no es una buena idea Así que hay que ir segundo con mucha destrucción de backlane Y Darroler No More también ayuda obviamente Lo bueno es que es un deck de máquinas Y le podría meter Therion Y quien sabe que otras cosas de la estrategia Air Machine Para que funcione mejor Pero igual quería probarlo como siempre en estos videos De la forma más pura y eficiente posible Y así que ya saben que si no les gusta Y quieren ponerle otra cosa Métanle el Adventure Talk En Tellarmen Castera si le quieren meter Ya ese es problema tuyo Pero bueno ya saben que si les gustó Pueden dejar like, compartir, suscribirse Y todas esas cosas de youtuber genérico Eso ha sido todo por mi parte Y nos vemos hasta la próxima Chao Comunos Y accountability Es decir, preciborrán Y nos vemos en el siguiente video Tocitando. ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Pedrán